Hemos esperado mucho este momento. Hoy vamos a vivir algo increíble. Vas a escuchar la mejor música. Ha llegado el momento de disfrutar. Estamos preparados para que sientas la mejor sesión de nuestras vidas. Empezamos. Empezamos. Oh, 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 oh. Baby, dame un besito y me la abra. Oh, 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 oh. Baby, dame un besito y me la abra. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame!